Y eso es, no es sabora, pero es mostaza, está ahí en zapadilla, es sabora, es sabora, a mí ese color tiene, y voy a decirlo, ¿eh? ¿No sabes que yo estaba completamente peleado con la sabora? No, ¿sabes? Y ahora, como que tengo como un redescubrir de... Es una animalada, ¿sabes qué? Porque no es mostaza, no es mostaza, es sabora, es sabora, es un elemento aparte, totalmente de acuerdo, es un ingrediente, ¿Qué? Que la sabora es una salsa a base de mostaza, que es una semilla, pero está bastante lejos de las construcciones tradicionales de la mostaza francesa o inglesa, y para mí, hace muchos años, era como una mostaza de mala calidad, y ahora la redescubrí como ingrediente... ¿Salsa de soja me dijiste que tenías? Sí, a la vuelta. ¡Gracias!